Traigo un escuadro de armado Un armado y varios fusiles y lo militar Yo creo que nadie la tore, no puede conmigo ni satanás Creo que estás equivocado, tú te viniste a topar El jefe me dio una orden y se tiene que acatar Traes unas broncas pendientes que no has arreglado de tiempos atrás Con la vida de tu hija cambió de la tuya voy a negociar Yo no los creo capaces, meterse con mi familia Si lo que dices es cierto, y aquí no sales con vida Deja hacer una llamada para verificar si esto es verdad Si tuviera la razón, sabes que aquí no te vamos a perdonar Sangre se pala con sangre, es de la ley de la vida Si me llega a pasar algo, sabes lo que pasaría Se te borró la sonrisa, esto no es un juego, ya no la debías Te pegamos donde duele y andabas muy alto, te lo merecías Dime la cifra que quieres Ahorita nos arreglamos, espero piense las cosas Y mejor hay que calmarnos Si tú tocas a mi hija, eres hombre muerto y no negociamos Si se pasan de la raya a ti y a tu jefe voy a destrozarlos Eso no es por el dinero Si no estés amenazando, tienes veinticuatro horas Si no vas a lamentarlo, piénsalo en poco tiempo Si no a tu retoño le quito la vida No intentes nada extraño, vente desarmado, no hay otra salida Dime el punto de encuentro Seguiré todas tus reglas Pero ya no la lastimes Haz conmigo lo que quieras Solo te pido un favor Que me dejes hoy darme la despedida Sepa que la quiero mucho Que cambie su vida Cambio de la mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!